El tigre El tigre Buenos días, buenas tardes, buenas noches ¿Cómo andan? Estamos en viaje A el tigre Hoy es un video especial Acá, donde está mamá Ahí estamos Bueno, en el día más frío de lo que va el año Nosotros estamos yendo Al tigre, pero bueno Bien, vamos tempranito para no cruzarnos con tanta gente Y bueno, la idea Es mostrar algunas opciones Que hacer un día En tigre, así que bueno Nos vemos en el camino Chao Llegamos a lo que es tigre Acá lo dan los tres caroviajes Y bueno, vamos a buscar el puerto de frutos Para pasear un rato Primera parada Puerto de frutos Muy bien Sí Estacionamos más o menos 4 cuadras Porque... Para no buscar el estacionamiento por allá Así que bueno, vamos para acá Bueno, vamos a pasear un poquito por adentro Vamos a ver más o menos Cómo están los precios Y a ver qué opciones hay Así que bueno, los invito Vengan El puerto de frutos El puerto de frutos es un pequeño embarcadero a orillas del río Luján En la localidad de Tigre Junto al cual se ubica el mercado de frutos Deben sus nombres a que hasta mediados del siglo XX Desembarcaba allí la producción frutal del Delta del Paraná Que luego era comercializada en la ciudad de Buenos Aires Una galería En donde bueno, ya vimos que hay banquitos Hay cosas de madera Hay un montón de cosas Y bueno, vamos a seguir recorriendo por estos lados Así que... Seguimos Ya una parte del puerto de frutos Ahí atrás Está el parque de la costa Y acá tenemos parte del río Si querés tomarte unos mates o algo frente al río Es una buena idea Ya hace más o menos una hora y media Que llegamos... Seguimos en el puerto de frutos Llegamos a la estación de tren Y seguimos caminando Ahora estamos bordeando el río Que sigue por ahí el puerto de frutos Es bastante largo Ya encontramos un montón de cosas para comprar No compramos, pero ya encontramos bastante Así que bueno, es una opción para pasar el día Vengan a Tigre Si bien el puerto de frutos ya era conocido hace muchos años Con la construcción del tren de la costa y el parque de la costa La zona se revalorizó mucho Pasando de ser una zona marginal a volver a tener resplandor Con los años se multiplicaron los puestos de venta Convirtiéndose algunos en venta de todo tipo de accesorios para el hogar Se multiplicaron también los visitantes del puerto y mercados de frutos En el comercio la producción frutal del delta ha decaído Y actualmente los únicos productos de las islas que se comercializan en este mercado Son las artesanías de mimbre y junco Muebles de pino, miel de abeja Y embarcaciones que salen de la isla a vender mercadería Música ¿Dónde está mamá? Y preparando los sanguchitos, ¿verdad? Hola, acá Bueno, ya recorrimos el puerto de frutos, bastante lo recorrimos Ahora estamos descansando las piernitas Y comiendo unos sanguchitos preparados por mamá Así que bueno, nos vemos en un ratito Bueno, segunda parada es el Boulevard San Antonio Muy lindo para descansar o ver un poquito de pasto por esta zona Y sacarte lindas fotos Y más o menos son dos cuadras Así que bueno, vamos a recorrerlas un poco y sacar un par de fotos Boulevard San Espeña Un nuevo paseo renovado por artistas, fotógrafos, ferias de antigüedades, músicos y puestos coleccionistas e itinerantes Que traen sus tesoros inigualables para compartir con sus visitantes Música Frente al Boulevard San Espeña hay como una entradita, un callejóncito Está lleno de murales, mosaiquismo y todo Que tiene como una cafetería, que es una linda opción Si viene a estar a la tarde a tomar algo O simplemente si viene a estar mediodía para comer algo Y está muy lindo y es más tranquilito y está alejado de lo que es la gente Música Música ¿Dónde estamos Doc? Hola, estamos en un paseíto que es acá cerca del río Que veníamos del Boulevard Y ahora queremos pasar para el otro lado Y bueno, estamos atravesando por este lindo paseíto Con un parquecito y todo Ahora tenemos que cruzar, está por ahí donde tomas las lanchitas Ajá Como que hay muchos para las lanchitas Acá venimos, acá las traves a una hamburguesa la otra vez que fue en el parque de la costa Por allá Así que No, pero está lindo para Si querés descansar las piernas o comer algo Buena opción Música Bueno, esto parece un emprendimiento para las mujeres emprendedoras Que venden artesanías Música Es algo nuevo acá en el Tigre Música 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 Estamos acá en el paseo La Victoria Que es... Que es... O Victoria O Victoria Victoria Estamos acá en el paseo La Victoria Que eso sea con vista al río Tenés asientos para tomar algo frente al río O lugares para ir a comer Y después más allá se hace más paseíto Y la idea es llegar hasta el Museo de Arte de Tigre Y nos vemos allá Música Bueno, acá atrás tenemos el club de regatas Estamos como en una esquinita donde doble el río Y allá por ejemplo tenemos el parque de la costa Ahí se escucha Música El paseo Victoria Constituye un lugar excepcional combinando naturaleza, vistas al río, gastronomía, clubes de remo e hitos históricos Música El atractivo de esta pintoresca costanera es la variedad gastronómica cercana al atractivo del río El paseo de los museos y el acceso a la mayoría de los clubes de remo Música Como toda obra francesa y europea, en general, edificio cuenta con obras de arte dentro de su construcción Música Ya pasamos todo lo que es el paseo Victoria Hasta llegar al Museo de Arte de Tigre En este momento está cerrado Pero bueno, la idea es tomar acá unos mates o algo con este lindo fondo Y esta linda vista del río Por suerte, el clima nos acompaña En el año 1978 la Municipalidad de Tigre se hace cargo del edificio declarando Monumento Histórico Nacional En el año 1990 comienza las obras de recuperación del edificio con el fin de albergar un museo de arte Siendo el MAT el resultado final Música Música Nosotros fue un día muy copado, linda visita, nos tocó un día muy lindo Si, ahí, por eso ahí, estas cuatro cosas es como lo que nosotros hicimos y es la propuesta que les damos seguramente muchas más cosas También el parque de la costa y más lugares por recorrer Pero bueno, estas cuatro paradas son las que nosotros hicimos en un día Espero que les haya gustado Pueden visitar la página caroviajes.com.ar Ahí van a tener fotos y cosas que vamos subiendo No se olviden de visitar la página Nos encuentran en Facebook, caroviajes O en Instagram, caro.viajes Y no olviden de suscribirse y darle like Bueno, nos vemos Y nos vemos en el próximo video Música Si, ¿ anytime 못 ver? Música 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 Gracias por ver el video.